Oiga, esta semana también ocurrió una situación gravísima en el municipio de Zitácuaro. Hubo un atentado o intento de secuestro en contra del hermano del presidente municipal, Isla Huacorihuela, ocurrió en el pleno centro de Zitácuaro. Hubo una balacera, hubo enfrentamientos, hubo mucha preocupación. El miércoles estaba el presidente municipal en la plaza principal, en una jornada de atención ciudadana. Vimos videos de cómo el personal, los trabajadores del ayuntamiento se alteraron. El video de cómo encontraron al hermano del presidente municipal, que resultó lesionado. Estaba con un empresario que también resultó lesionado. Según los reportes que se tienen, uno de los atacantes de este grupo paramilitar, que no sé si iba a agredir, a matar o a secuestrar al hermano del alcalde, resultó muerto. Horas antes se había difundido mediante un comunicado oficial que el gobierno del estado de Michoacán, había estado el secretario de Seguridad Pública del estado, había estado en Zitácuaro y se anunciaba que asumían la responsabilidad de la seguridad en Zitácuaro. Horas después ocurre esto que le comento, horas después. Pues bien, el secretario de gobierno, Carlos Torres Piña, confirmó a medios de comunicación que el gobierno del estado asume la responsabilidad de la seguridad en el municipio de Zitácuaro. Sí, nosotros vamos a asumir esa responsabilidad. Desde el día de ayer, antier, se le notificó que nosotros lo haríamos con mucho gusto para evitar ahí cualquier situación. La Secretaría de Seguridad Pública está haciendo lo propio. Yo entiendo que en el transcurso de ayer estuvo revisando el tema para que en el transcurso del fin de semana se designara un director y subdirector desde el estado.